Fundación Lucas Fernández, edificando hoy para el futuro, te invita a la primera Feria Mipimes y de Artesanía Manos Emprendedoras 2019. Sábado 25 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, Parque de Invivienda, no te lo puedes perder, Santo Domingo Este lo tiene todo. Primera Feria Mipimes y de Artesanía Manos Emprendedoras 2019. Ven y recibe las orientaciones de Banca Solidaria, Banco Adopén y Banco Ademi. Invitan Fundación Lucas Fernández y Manos Anaranjadas para más información, 809-728-8696. A recordación.